Para este fin de semana, penúltimo fin de semana del mes de octubre, en 9TT tenemos las siguientes recomendaciones. Asiste hoy, viernes 21 de octubre, en punto de las 4 de la tarde, al Complejo Cultural Universitario, ubicado en Vía Atlixcayot número 2499, en la Reserva Territorial Atlixcayot, a disfrutar el orgullo de ser mexicano y deleitarte al máximo con un espectáculo de danza folclórica, con el evento México al Son de la Banda. Asiste, no te lo puedes perder, ya que la entrada es completamente libre. Y también para este viernes 21 de octubre, en punto de las 8 y media de la noche, asiste a la Universidad Iberoamericana Puebla, ubicada en el Boulevard del Niño Joplano número 2901, en la Reserva Territorial Atlixcayot, a disfrutar por primera vez en Puebla dos íconos de la música latina, el mexicano Alejandro Fernández y el cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Mark Anthony, quienes compartirán con el público sus grandes éxitos en un explosivo concierto. Boletos desde 600 hasta 4 mil pesos, venta de boletos en Ticketmaster. Para este sábado 22 de octubre, en punto de la 1 de la tarde, asiste al patio central de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Puebla, ubicada en la 5 Oriente número 5, en el Centro Histórico, a disfrutar lo mejor de la danza con la presentación de la Escuela de Danza Árabe Al-Am, en donde bellas mujeres nos bailarán al ritmo de la música árabe. Asiste, no te lo puedes perder, ya que la entrada es completamente libre. Para este domingo 23 de octubre y domingo 30 de octubre, en punto de las 5 de la tarde, asiste al Teatro Universitario Ignacio Ibarra Masari, ubicado en la avenida Juan de Palafox y Mendoza número 407, en el Centro Histórico de Puebla, a disfrutar del espectáculo multidisciplinario de Teatro Pantomima Clown y Danza Clásica, de un humor blanco que nos invita a utilizar la imaginación y entrar en el mundo de sus personajes, conectándonos con nuestro niño interior, con la compañía de Circo Teatro Azul, presentando la obra Imaginar. Costo del boleto, 50 pesos. Y para cerrar con broche de oro, este penúltimo fin de semana del mes de octubre, asiste este domingo 23 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, al Centro Comercial Triángulo Las Ánimas, ubicado en la 39 Poniente, número 3515, en la Colonia Las Ánimas. A disfrutar del grupo The Abbey Road Puebla, un grupo musical que presenta un show tributo a The Beatles, interpretando las melodías y haciendo un gran homenaje a esta agrupación. Asiste, no te lo puedes perder. Ven y revive la Beatlemania y conoce la música del Cuarteto de Liverpool. La entrada es completamente libre.